Muchas gracias, presidenta. Señor Bonet, bienvenido también a esta Cámara. Quiero sumarme también a las felicitaciones del resto de grupos parlamentarios desde su reciente nomeamiento en enero. Quiero destacar también su perfil técnico, algo que a priori nos interesa, nos gusta. Nos parece que la gestión del Instituto Cervantes, una cuestión de Estado, como ya se ha dicho aquí, debe traer o debemos intentar en todo lo posible que corresponda a esos intereses de Estado y, en ese sentido, a la espera de ver un desarrollo mayor de su trabajo, que lógicamente habrá que esperar a que se produzca, sí que le traslado nuestras mejores intenciones, nuestra mayor de las suertes y esperemos que pueda usted desarrollar esa importantísima labor que usted hace en aras de la cultura de España y latinoamericana. Y, precisamente, entrando un poco en el tema latinoamericano, algo que ya se ha tratado aquí en esta comisión, yo, fíjese, una de las cuestiones que siempre he echado de menos en sedes del Instituto Cervantes a lo largo de América Latina y de algunos otros países, y créame que conozco algunos, es la escasa literatura latinoamericana que se difunde comparado con la literatura de origen español. Le estoy hablando así, de memoria, pero yo diría que es un ratio de 90 a 10, así, aproximadamente. Si usted me puede corregir ese ratio y me lo puede dar, se lo agradecería, a lo mejor es una cuestión muy subjetiva, pero sí que, digamos, yo he percibido esa descompensación, por llamarlo de alguna forma, y sí es verdad que en conversaciones con otros colegas latinoamericanos sí me han trasladado el interés de que el Instituto Cervantes, digamos, se aplique también a esta tarea. Queríamos hablar también de plurinacionalidad, que también se ha tratado aquí. Usted ha hablado de colaboraciones con el Instituto Ramón Llull. Yo querría pedirle, por favor, que fuera un poquito más específico, que nos dijera exactamente qué proyectos tienen en este sentido, qué dotación presupuestaria, qué alcance esperado, no solo para, lógicamente, para el catalán, sino para el resto de lenguas cooficiales del Estado, donde, por supuesto, para nuestro grupo parlamentario es fundamental perder también esa tarea, puesto que, como usted sabe, apostamos por el carácter, por reconocer el carácter plurinacional de nuestro país. Y ya por último, y pese a haber alabado su carácter técnico, le voy a pedir que para esta respuesta sea usted un poco más osado o busque usted una connotación un poco más política. Y estoy hablando de la política laboral del Instituto. Por lo que hemos podido saber, sí que hay determinadas personas que trabajan en el Instituto y que han venido manifestando un cierto descontento por la política laboral. En concreto, creo recordar que en el mes de marzo se desató una huelga en Brasil, teniendo como protagonistas a las trabajadoras y trabajadores del Instituto Cervantes. La verdad es que el contacto que hemos podido tener con ellas y ellos nos emociona, y se lo digo así, señor Bonet, porque lo primero que nos han destacado estas personas cuando hemos podido hablar con ellas es siempre su vocación, la vocación abnegada que estas personas ponen encima de la mesa todos los días para trasladar y para difundir nuestra cultura más allá de nuestras fronteras. Y, sin embargo, siento que tras esa voluntad expresada por estas trabajadoras y trabajadores, ellos al menos sienten que el Estado no les corresponde, que la política laboral en ese sentido no ha sido lo suficientemente ajustada a las demandas de estas personas. Usted ha hablado de un 49% del presupuesto del Instituto destinado a la partida laboral. Era esperable. Es normal que un Instituto, que depende sobre todo de las personas, gaste sobre todo en personas. Eso es, digamos, un buen principio, pero la cifra por sí sola no nos es suficiente para hacer una valoración sobre si la política laboral es todo lo buena que podría llegar a ser. Como usted sabe, también se ha dicho aquí en varias ocasiones que este es el presupuesto más social de todos los presupuestos presentados a lo largo de la historia, pese a que se consolidan recortes muy importantes en muchas partidas. Por lo tanto, digamos, no es suficiente con los números, no es suficiente con las declaraciones. Creo que es importante también remitirse a lo que digan, a lo que puedan decir las personas que trabajan en este instituto. Y nada más. La presidenta había pedido que no fuéramos muy extensos. Yo, como siempre, obediente, me voy a parar aquí. Muchas gracias.